La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, informó que cada día treinta y cuatro niñas en México son embarazadas en hechos de violencia sexual ocurrida principalmente en el seno familiar. Durante la segunda sesión ordinaria dos mil diecinueve del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la funcionaria hizo énfasis en la necesidad de cumplir con la norma oficial mexicana que prevé la posibilidad de interrumpir el embarazo en niñas. En su intervención, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó a los integrantes a esta sesión a que se garanticen los derechos de los menores. El acuerdo que tenemos como país está centrado en esto. Cada persona tiene el mismo valor y tiene que tener las mismas garantías para ser cuidado, protegido, y ejercer a plenitud sus derechos y sus libertades. Esto debe hacerse desde que son titulares de derechos y no desde que ejercen la ciudadanía. Y debe hacerse en cada espacio, en donde las niñas y niños viven, desde la gestación, la educación, la salud, la nutrición, la protección contra abusos y violencias. Gracias. Gracias. Gracias.